El miércoles en la tarde la cooperativa hizo entrega de todos los premios de la promoción que se llevó a cabo desde el 13 de noviembre del año pasado que culminó el 22 de febrero de este 2016. La actividad se llevó a cabo en el supermercado Copeagri ubicado en Barrio San Luis. Se trató de 40 órdenes de compra, unas de 100 mil colones y otras de 50 mil colones, además de 12 motocicletas. Los ganadores están muy contentos. Era que bastante feliz, muy muy feliz, el día que me di cuenta, la noche que me di cuenta del premio no lo podía creer, yo como que veía visiones y a la hora de revisar el número pues no lo creía, no lo creía, entonces tuve que contactar a la familia para que me llevaran a revisarlo, pero era que fue muy muy emocionante, es muy muy emocionante. Un premio como este tipo es bastante bastante lindo, interesante, muy muy lindo. Y a utilizarla por supuesto. Sí, bueno, tengo que aprender a manejarla porque en realidad no sé manejar moto, pero ahí vamos a ver si intentamos manejarla. En la ferretería, comprando materiales porque estaba construyendo, entonces de ahí me dieron unas cuantas accioncillas y gracias a Dios salí afortunado. Este, ya no, agradeciéndole a Dios y a Copeagri. ¿Es la primera vez que gana algo en Copeagri o ya en otras ocasiones? No, sí, es la primera vez que gano Copeagri. En el Consejo de Administración afirma que con este tipo de actividades se reafirma el compromiso de la empresa de hacer efectivo todas las promociones que llevan a cabo. La promoción Buenos Precios que finaliza con la entrega de los premios, pues a la mayoría de los que hoy se han hecho presentes, ¿verdad? Para retirar su premio. Bueno, son dos cosas. Primero, el incentivo a nuestros asociados y a quienes no lo son, que nos honran con su preferencia en las compras de toda la cadena comercial que tenemos y pues es una forma de retribuirles esa confianza que por años han tenido en nosotros, ¿verdad? Esta promoción buscó motivar a la población a participar y a la vez resaltar los buenos precios que ofrecen en el área comercial, como son en los supermercados, ferretería, servicio centro y suministros. Consistió realmente en hacer una recordación de la naturaleza de nuestros negocios comerciales con el tema de los precios, recordando que le damos una serie de beneficios para todo el tema de variedad, surtido, competitividad y recordándoles también que damos muy buenos precios. Entonces, recordando eso, iniciamos la campaña promocional Buenos Precios en este que estamos finalizando y caracterizada entonces por eventos, descuentos en los puntos de venta, desarrollo de actividades y pues al final el detallito, ¿verdad? Que siempre nos dejamos para terminar una campaña promocional que es el premiar y reconocerle al cliente todo el apoyo que nos ha dado y ese crecimiento que venimos teniendo a través de los años gracias al apoyo que nos dan. Por esa razón se otorgaron más de 50 premios para que hubiese más ganadores. Afortunadamente seguimos muy satisfechos, ¿verdad? Muy satisfechos con la participación que tiene el cantón, con la participación que tiene nuestra clientela, con la esperanza, ¿verdad? Que cumplimos las cosas y que alguno en algún momento puede ser un ganador, ¿verdad? Creo que a través de los años alguien dice en algún momento yo nunca me he ganado nada, yo tengo, ¿verdad? Y en otro momento uno dice yo siempre pensé y hoy vengo por un premio, ¿verdad? Entonces pues es una parte importante de que cumplimos, ¿verdad? Nuestros beneficios y creo que hemos premiado al 100% de nuestra clientela. Tras finalizada esta promoción, ahora la cooperativa coordina otra para los clientes de la estación de servicio. Tras finalizada esta promoción, ahora la cooperativa coordina otra para los clientes de la estación de servicio.